¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los invito a que pasen por ahí Como les digo, en descripción les voy a dejar El link al canal ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Comentele! ¡Vayan a mirarlo! ¡Está muy bueno! Además, como les digo, recién está comenzando Así que también está buscando su camino Y de a poco, como todo Va a ir forjando bien el canal Como todo el mundo Y bueno, hoy me acompañó Son las 3 menos 20 de la mañana Hace una hora y media que estamos Hace una hora y media llegamos Y no hemos tirado las cañas No hemos tirado nada, no hemos pasado hablando Mojarritas, ¿se ven ahí? Sacamos un par de mojarras ahora de noche Aunque no lo quieran creer Sacamos un montón Habrá como 15 Sí, hay como 15 Y menos mal porque No trajimos otra cosa para acá Traje 5 lombrices 2 caracoles y 1 hisoca Así que nada Como les digo, vamos a estar acá en el arroyo Pescando toda la noche Y bueno, vamos a estar usando mojarras acá Y después de día vamos a estar echando Un poco señuelos Pero tal vez ese video quede para otra parte Así que nada Vamos a ver qué pasa Ya tenemos el fuego, como vieron Y bueno, va a quedar a prontar el mate Y tirar esas cañas Así que nada, vamos a ver qué pasa Bueno amigos, ya armé 3 riles Vamos a estar tirando 3 Hoy traje este viejo otra vez Porque puede que aparezca alguna tarucha Ustedes no lo saben pero No he subido video Pero he estado un montón de tiempo buscando taruches Y no puedo encontrar ni una Solamente encontré una los primeros días de septiembre La enganché con un señuelo Y después hace 4 o 5 días que estuve en este mismo lugar de noche también Y saqué 3, una grandecita de 2 kilos más o menos Y después un montón, un montón no, saqué como 3 chiquitas así No llega ni al kilo Así que nada, vamos a tirar este anzuelo grande Con una mojarra entera Vamos a cruzar los dedos porque aparezca una por favor Además Jorge nunca ha comido tarucha ni dorado ni nada de eso Entonces la meta que tenemos hoy básicamente es encontrar algún dorado, alguna tarucha Y ponerlo a la parrilla Ponerlo a la parrilla, a las brasas Un doradito Un doradito Mínimo 3 kilos Pará papá, me estás pidiendo un montón 2 kilos y medio Estamos contentos Así que nada, de eso se va a tratar el video Misión, misión parrilla vamos a poner Primer pique de la noche señores No, me lo arrastré a mierda El señor Diego No, me lo arrastró hijo de tu madre Ay, no, ahí viene ¿Qué pasa? ¿Viene, viene? Uh, ¿qué traes? Me la conté, ¿qué traigo acá? ¿Qué trae papá? No, pero debe estar atrancado Ah, la barranca ¿Lo traes algo? Sí ¿Qué es? Hijo de tu madre, pesqué un pez palo No, pesqué un pique, boludo Saqué leña, pesqué leña Mirá, qué interesante ¿Está buena? Está buena ese, está buena Esto debe ser ocalito, algo de eso Para la leña Pero el pique estaba ahí, ¿eh? Pescar y papá El primer canal que pesca leña Mirá Tomá Listo Bueno, viene, viene Uy, qué mierda es eso No, no, mira que se te fue, papá Hasta aquí, hasta aquí No No, se fue No, no le da ni bola ahora, papá No, se nos fue, se nos fue No sé qué era ¿Lo viste? ¿Lo viste que era? ¿Brótula o qué? No sé, es que no sé diferenciar Pero mirá cómo dejó la carnada Oh, tarucho Uh, le apartó el medio ¿Ven cómo quedó? La había enganchado, ¿eh? La había agarrado, sí Sí, 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 vi Aparte se dobló linda la caña Aquí, era Está aquí Tenemos otro pique, señores Literal, apagó la caña Apagó la caña Apagó la cámara Y al medio segundo pico esta De hecho estoy montando el otro trípode Para poner la pregrabación Y poder grabar los piques No sé si lo dije en un video Pero estamos estrenando cámara nueva Así que, díganme ustedes Cómo se ve Si se ve mejor o no Que con la vieja GoPro Ahí está, ahí está Esperá que te pegue un Uep Ahí está ¿La tienes? ¿La tienes? Sí, viene, viene Sí viene Por otro Bueno Una taladrida chiquita No me la conté Uy Bueno amigo, se me escapó Se me escapa todo el apetito Bueno, tarucha salió Le faltaron más o menos como 15 kilos Para ser la que buscaba Sí, te olvidás de si estás en terreno desigual o no ¿Qué? ¿No lo habrá? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Para, emoción! Está grabado, está grabado ¡Qué bien, papá! Está grabado Pero no se clavó Casi me lleva la caña ¿No? La levanto Bueno amigo Un par de piques ahí Medio raro Rarísimo O acá tengo otro Menos mal que Como le comentaba hace un ratito Estamos estrenando Cámara nueva Gracias al hombre acá También Que Bueno, cuando vino de España Yo trajo Esta cámara que estoy usando ahora Y bueno, es un montón Un montón el ahorro Porque claro Acá comprándola acá Me valía el doble Bueno Así que se agradece Jorge esa Las mejoras del canal Que vamos a tener de calidad Son gracias al hombre Así que Dejen un buen comentario Un buen like por Jorge Así que nada Vamos arriba con eso Y ahora Vamos a tomarnos unos mates Tranquil Al lado del fuego A ver si por ahí Enganchamos una tarucha grande Hoy me tengo fe Ahí está picando Está grande Uy, mirá como arrastró Mirá, me la trajo todo para acá Pique tres ¿Qué hizo? Me lo trajo todo para acá Tengo un pique raro No, no Me lo arrastró Ahí la que la ven me parece ¿Sí? Ahí ¿Qué pasó? ¿Qué trae? No sé Salí, Lola Andé para allá Pequeñita Otra vez Una taruchita A ver, traela acá Allí No, hija de tu madre Por el canal, Diego Por el canal Se le largo Y se marchó Pique Cuatro Lola, salí para que era ¿Lo traes? Sí Que no se te escape esta vez Ahí viene Esto es una brotula, pa Agarrala bien Traela para aquí Que enciendo el foco Bueno, la misión Te iba a hacer ¿Sacar algo para comer? Bueno, Jorge quería Como me dijo Dorado, tararira No sé, Jorge Si querés Ah, la vemos Estamos teniendo pique igual, ¿no? Sí, hay un montón de pique Yo tengo fe igual No, un palmo apenas Palmo La largamos igual, ¿eh? Sí, sí La vamos a alargar Porque es demasiado chiquita Para el otro lado, pa Pero viene algo ahí Creo que sí Sí, viene algo No, no, no Por eso no se hinchaba ya Es lo que siempre digo Está encendida la cámara esa Está prendida hace rato Estoy como un estúpido ¿Hace cuánto? Ahí lo pone Hace tres minutos Que estoy esperando el pique Uf, hermosa Ah, no es la misma No sé si no es la misma Uy, se arregla bosta Tres minutos, boludo Uf, duro se pique, ¿eh? Lo tengo, lo tengo Bien, papá, bien, papá Es grande, señores No, me traje el foco Y me mojé todo Qué paje Dale, dale, dale Qué broto, hermano Mirá esto No, no Esta sí se queda, papá Miren qué hermosa brotula Para yo me gustaría La enseño aquí Aquí se vea bien el color ¿Qué mide esta? Palmo y medio ya, ¿no? Ya te rosa los 30, sí Sí, sí Cerca de los 30 Hermoso, bicho Bueno, tenemos cena Por lo menos Habemos papas, señores Habemos papeo Mirá, la grande Pico Pico, pico Uy Pico Toma ¿La tenés? Sí ¿Viene? Sí ¿Qué traemos, señores? ¡Opa! Cosita linda Lola, anda pa allá Lola ¿Están en el viejo, la Lola? Sí, viene, viene, viene Uy, qué hermosa brotula, hermano No, no, no Grande, ¿eh? Te quedás corto Mirá lo que es esto ¿Dónde voy? Voy pa'í, voy pa'í Esta sí es grande No, no Se fue el carajo Miren esto, gente Se fue el carajo, vean Vean mi mano Bueno, no tengo mano grande Yo espero Enorme, boludo La ponla al lado delantería No, se fue el carajo Vean Dos palmos Sí, el doble Voy a pesar igual Traje la balanza ahí Así que la voy a pesar Pero ahora no Después Vean La mitad La partiste en dos Del tirón que le diste No sé qué Otra brotula Hermosa brotula No, una brotula Al haber sacado aquella No es tan grande Pero es una buena brotula Vean, gente Qué hermosura Ve No, no 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 me la corté Tomá ¿Otra? No, no No, qué está pasando ¿Pero sacala, papá? Vení No, dale, dale No, no Esto es dorado Papá, qué tarucha Es tarucha Sí, ahora me está acá Mi papá, por favor Mirá, mi cámara Mirá, cómo saca el líneo Qué lucho Una tararira, papá Sácala, sácala Ay, está, papá Suma, papi Esta es grande, eh Uy, mirá cómo viene prendida, boludo Mirá, mirá Se ve ahí bien Apenitas, apenitas Vean No, hermano Esto es enorme Esta sí, papá Esta sí Para salvo Cumplimos la misión, papá Cumplimos la misión Ahi Editor, poneme música El GTA Al fin puedo sacar una tarucha y al fin la puedo mostrar porque he sacado pero no la puedo mostrar, es como no sacar dos, tres palmos Ya estoy contento, no pesco más, me voy a tomar mate, he tomado tres mate, cuatro, más nada, qué cosa hermosa Uff, qué emoción, bueno, luego la pesamos, vamos a seguir pescando, a ver si podemos agachar alguna más Bueno gente, como pescamos un montón ya, no, qué va a estar chica Jorge, no sé Bueno Jorge la quiere devolver así que, es mucha pesca, sigue en una banda ya, así que nada, vaya mija Todavía tenemos toda la mañana, no sé qué hora es pero bueno, ahí se fue Uy, le arranqué la cabeza, no, me cortó boludo Toma Toma Va, se va, ahí se va, se va Puto atún tenemos No, mira que bicho mano Ojo el palo, para, para Por dónde está No, mira que broto la más No, no Uy, casi me llegó yo Bueno gente, vean, una pesquita en el, en el mismísimo Alba, eh Otra, otra Esa también ¿La vaste? A ver, sí ¿O no? No sé si lo sabes vos Tiene plomada Igual sí No No Ah, era chiquita Un palmo A ver, no pasa nada ¿Y tú clavaste? No Bueno amigos, como pudieron ver ahí, un par de piques Cerrados Bueno, se le fue la brota y la Jorge ahí en la orilla Era chiquita igual Era un palmo, no valía la pena La hubiésemos devuelto, la ha sacado Sí, de todas formas iba para el agua así que tal Nada, les quiero dejar un ratito, unos segundos ahí, para que escuchen como es el amanecer acá Los pájaros y lo lindo que tiene estar acá El arco La abuelo El arco 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 No, pero eso de hacerlo de noche es muy buena idea Mira, mira Jorge gente esto de ser youtuber y pescar es difícil ¿eh? cuando te da el pique le tenes que... traes, 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 ¿qué traes? Rótula, hermano. ¿Rótula? Sí. Otra. Me calpicó todo. Bueno, vean. Encienda la luz. Hermoso bicho. ¡Mira! Justo te iba a decir, le han pegado una paliza al bicho. No, no se ve perfecto con el foco este, se ve perfecto. Bueno, vean, qué bocado le han sacado, hermano, qué bocado, y es fresquito. Me atrevo a decirte que se lo han pegado cuando yo lo traía, ¿sabias? Duro, ¿eh? Es nuevito, ¿eh? Uy, vean, qué terrible mordida, tarucha sin duda alguna, vean, ¿se ve bien, sí? Sí, 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 perfecto, pobre bicho. Y bueno, vamos a tener que hacerlo milanés. ¿Dónde está esa tarucha? Vamos a sacarla, devolverla así, de carnada. ¡Jajaja! Al revés, quitás ese, si quitás ese, no pasa nada. Si tenés una 60 y revendizás a 30 no pasa nada. Dale al mío que pregrabo, que se va a ver el otro. Me has hecho el mismo cuento como 10 veces, más vale que venga algo ahí. Te salvaste, te salvaste. Uy, están saliendo cada vez más chiquitos, ¿qué pasó? Una más para la colección, Jorge. Qué tirazo, papá. Estas están de lindas estas. Mirá, Jorge. Más. ¿Lo tienen? Sí. Bendita pregrabación. Qué alivio, ¿eh? No. ¿Salió? Sí. ¿Frótula? Frótula. Chiquita. ¡Epa! ¡Jajaja! Hermosa, vea. ¿La tenés? Sí. ¿Sí? Es linda. Vamos. ¿Qué traes, Diego? No sé. ¿Qué traes? Es linda, es linda. ¡Uh! 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 ¿Brótula? No. Está más mala brótula, ¿no? Está más mala. Gordísimo, blu. Está corta, eh. No, gente. Fuera jodá. Se ha dado la mejor pesca en tiempo, blu. Y el truco era venir a pescar con mojarra. Yo... Gilía igual. Veníamos a pescar. Vean. Y por ahí no le dábamos con la carnada porque... A veces uno piensa cosas, yo... No venía a pescar con mojarra porque claro, pensaba que al haber tanta mojarra y tanto sábalo... Por ahí andaban cansada de comer y no, nada que ver. Me se ve a pescar mucho con señuelos. Bueno, amigo. Este video va a ser larguísimo por lo visto porque hemos pescado un montón, bolu. Un montón. Imaginate que hubiéramos venido temprano. Tenemos que traer otra bolsa. Ahora al final les voy a mostrar todo lo que nos dejamos. Mirá, Jorge, la caña, pa. Ni un descalzo. Y... Bueno, como les digo siempre. Esto es el video que me gusta. Que vengo y se da buena pesca. Y se pasa un momentazo. No me lo grabé. No, no me lo grabé. Me quedo bien. No, duro, pará, te lo saco con la pinza. Perdón que es el chiquito. Me llegaba enganchado. El grande. Eso lo sacaba el chiquito. Es una mujer. La mojarrita. Mojarrita. ¿Se ve ahí? Sí, habrá quedado grabado como... Suerte que fue el chico que me enganché. No te duele, ¿no? Ya está. Sana, sana, culito, rana. ¿Te imaginas eso en la boca, los pobres bichos? ¿No? ¿Dónde me hablo? Al fin no es bueno mate, gente. Literalmente recién me voy a sentar a tomar mate. Tranquilamente. Fue un infierno la pesca, la verdad que... Fue muy, muy bueno. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Bien, papá. Ah, la llevo, la llevo. Monstruos de río. Qué brótula. La Lola acompaña en todos los piques. Vos Lola, mujer a la mierda. Bueno, ven. Otra más. Loco. Loco, déjeme tomar mate. Jejeje. Pobre bicho. Demasiada chiquita. No cubre la cuota. Decime que lo agarraste. Sí. Sí, sí, sí. Bien ahí, papá. Ahí viene. Rarísimo. Loco, esta gente no me deja tomar mate, en serio. Una taruchita era. Vean gente. No le voy a poner el dedo en la boca porque... Mirá que chiquita, pero... Le dejamos la mujer ahí de regalo. Linda señal. Se están reproduciendo todavía un montón las tararil. Hay un montón igual acá. Así que vaya, mija. ¡Mua! Salió como una flecha, viste. Está loco. Bueno, Jorge, jame tomar mate, loco. Pues, le voy a dar para edad de la pequeña pesca. ¡Gracias Nemiro! Le voy a poner la pestaña. ya sube espléndole. Supongo que no fuera ahí. Siempre van a poner la torre. Este vamos, vamos a dar un poquito más. Sí, sí. Esto va muy por dos. Bueno amigos, ahí tenemos la taruchita pronta, les voy a echar un poquito de sal, no le voy a echar mucha porque le voy a echar de esto, entonces por ahí, esto ya tiene sal y no me quiero pasar, voy a echar un montón de esto, bueno ahí quedó al final, le hice unos cortes, para que le entraba un poco más el condimento, así que no, voy a esperar que se haga buena brasa y ya le metemos a la parrilla. Hoy es madrugada, no quisimos traer a la parrilla porque al final veníamos con un montón de cosas y como últimamente no estaban mordiendo muchas de estas luchas, no la trajimos y al final si nos hizo falta. Bueno por ahí quedó, como les digo tuvimos que improvisar acá con la rejilla que tenía acá y unos palos para que no se bajen, ahí quedó bastante alta. Ahí la vamos a jatilar. Y ahora tapamos con unos palitos más de leña para hacer un poco más de brasa y nada más queda esperar. Cuando nos mate, por allá está la turuturu, y ya ni los tiramos los cosos porque pescamos demasiado. Uff, se siente el cansancio de no haber dormido. Pesa. Pero bueno. Esta es la leña también. Uff, sí. La cerruchadita de leña, cortamos con cerrucho, oh, te cansa el calor que ya empieza a leer. El sol. No, hace terrible calor. Igual después queremos tirar unos señuelos así que de alguna forma vamos a tener que agarrar energía. No, porque estoy muerto. Estoy muerto, totalmente muerto. No aguantamos un día esta estación. No, encima que después me voy para casa me pongo a editar los videos. Porque ya me conozco, si los dejo... ¿Qué traemos, Diego? Un dorado. Ah, salieron los dorados. No demoró tres segundos. Recién lo tiré al agua y lo enganché al toque. Miren qué color lindo que tiene. Hermoso, dicho. Qué pena, chico, pero... Sí, pesamos uno de estos, pero como de 20 kilos. Uff, vaya. Literalmente, recién lo tiré. Sí, sí, sí. Nos lleva a tocar el fondo. Vean, ya quedó. Y recién saqué esta piraña, eh. ¡Vamos a comer! Ahí está. No hay que hacerlo, no. Por eso no tiré. No tiramos más nada. Tiramos los riles, pero al pedo, porque está lleno de piraña. Así que nada. Nos vamos a desayunar. Ahí está. Acá tenés... El primer. Mire acá, si querés. Sí. Vamos a ponerle el pino acá. Está bueno. Está bueno. Rica, rica. Tres kilos de taruchos. Vamos a desayunar taruchos. Vamos a morfar. La verdad que a mí me hace falta algo... ¡Ahhh! Algo de energía, porque estoy muerto, bro. Totalmente muerto. Acá. No, está bueno. Vos sabés que el rendimiento es muy bueno. Vean, gente. Yo me hace un refuerzo como siempre. Nos faltó limón. Le decía a Jorge que nos faltó limón. Fundamental. Y me re olvidé. Pero bueno. Y para adentro. Vean, la verdad que quedó buena. Quedó buena, buena. Ah, me recuperé energía, bro. Jajaja. Siempre digo. Siempre rompo las bolas. Las semillas, los ornitaños. Se levanta para arriba. Pum. Bueno, gente. Nos vamos a quedar comiendo. Nos vamos a echar una siesta como hasta las de la noche. No, fuera juega. Vamos a comer. Jajaja. Es que si yo me llevo a sentar ahora. Bueno, ya estoy sentado. Pero si yo me llevo a estirar el cuerpo acá en el pasto. Lo más probable es que duerma mínimo 10, 12 horas. Estoy re muerto. Pero bueno. Hay que meterle. Y bueno. Vamos a comer. Vamos a terminar de desayunar. Y luego vamos a hacer una pesca con señuelos. Pero como lo dije al principio, lo vamos a dar para... Para otro video. Para que no se haga tan largo este. Y además ya para aprovechar y hacer otro video aparte. Se me han pedido un montón así que nada. Estoy medio atrasado con los videos. Espero que te haya gustado. No olviden de suscribirse. De comentar. De dar like. Y ahora más que nunca. Porque hace un montón que no subo video. Y ya saben que cuando no suben video a Youtube te castigan. Un montón. No te recomiendan ni nada. Así que nada. Acuérdense. Y bueno. Como les digo. En descripción les dejo el canal de Jorge. Vayan también a apoyarlo. Vayan a mirarlo. También den like. Suscribanse. Comenten. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.